Carlos Vera reconoce un pacto culposo entre la prensa y el gobierno, una prensa que por intereses múltiples, desde económicos hasta políticos, no critica a Lenín Moreno a pesar de toda su ineptitud. Este país los ha tolerado bastante, nosotros en la prensa también los hemos tolerado bastante. Esta complicidad, dice Vera, con descaro, sostiene al gobierno, un gobierno que por una pequeña crítica de la prensa bien puede caerse definitivamente. Ay, si pudiéramos criticarlos al nivel que criticábamos al tirano anterior, porque los soplan y se caen, ¿sí? Los soplan y se caen. Y es la prensa la que, como reconoce Vera, magnifica los ataques a Rafael Correa para controlar el riesgo de su posible regreso. Estamos siendo criticados por algunos de que apoyamos al gobierno, de que respaldamos al gobierno. No, no es eso. Yo no me he olvidado de que venimos. Y sé que podemos caer si los mismos vuelven al poder otra vez. El cinismo de Vera y toda la prensa, cómplices abiertos de la ineptitud y corrupción de Moreno.